¿Cuáles son los detenidos y detenidas del 14 de diciembre, del 18 de diciembre, antes que eso, el día 12, el día de la movilización contra la OMC, igual que los detenidos de la marcha del 1 de septiembre por Santiago, son en todos los casos presos y presas políticas, porque fueron arrestados en el marco de una movilización popular y con el único objetivo de disciplinar al conjunto de quienes nos movilizamos por cada uno de esos hechos de ajuste o de represión. Los cinco compañeros que permanecen presos, igual que los dos compañeros del Partido Obrero detenidos posteriormente, después de la marcha del 18, son presos políticos cuya libertad reclamamos. Gracias por ver el video.